50 años cumplió el programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena, el único existente en Colombia, que a lo largo de su historia ha aportado significativamente al desarrollo del sector pesquero y acuícola del país. Este importante logro fue conmemorado en la Alma Mater con actividades académicas. Con profunda alegría hoy celebramos los 50 años del programa de Ingeniería Pesquera. Hemos formado ya casi 600 profesionales que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país. Es para mí motivo de orgullo reconocer ese trabajo y ese compromiso sostenido a lo largo de estas cinco décadas por parte del programa de Ingeniería Pesquera y a su contribución académica e investigativa. El programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena genera un impacto enorme a nivel nacional ya que maneja tanto el área pesquera, acuicultura y de procesos. Por lo tanto, es una visión muy integral de lo que es el uso de recursos marinos. Fueron cinco días de celebración que bajo el eslogan Transformando Vidas al servicio del territorio que soñamos tuvo la participación del rector Pablo Vera Salazar, funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca con quien la Alma Mater sostiene convenios y expertos nacionales e internacionales en el área. La UNAP como Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ha venido trabajando hace muchos años en alianza con la Universidad del Magdalena aprovechando todo su recurso humano, su equipo técnico en las áreas de la oficina de conocimiento. Desde la Universidad del Magdalena realizan una labor muy importante en todo el tema de análisis estadístico que se realiza, que es supremamente importante tener datos y tener información para todo el sector pesquero y acuícola del país. Estas conferencias que están ofreciendo nos ayudan a nosotros, de pronto como estudiantes que estamos iniciando nuestra carrera, a buscar un camino para ir formando y ocupar un final o buscar una alternativa nueva para nosotros. En estas cinco décadas, UNI Magdalena, a través de su programa de ingeniería pesquera, ha contribuido a la consolidación del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, un proyecto de cobertura nacional donde se caracterizan 1.015 granjas de acuicultura para el ordenamiento del recurso en varios departamentos del país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.